manera de cómo detener en proximidad de días esta situación y en diversos estados de la república el sector privado las confederaciones las cámaras de comercio privado han mencionado que se empiece a buscar la manera de que a todas estas personas que están pasando por nuestros estados se les pueda dar un empleo pero las visiones están siendo encontradas algunos dicen que sí que sea temporal y otros erica dicen de plano no se puede creo que tiene mucho que ver con la ubicación geográfica porque a ver si hacemos una revisión bien rápida en ciudad juárez lo que dice la cámara nacional de comercio es que ellos sí están a favor de generarles empleos a los migrantes pero que evidentemente tienen que ser temporales porque no duran nada nada en sus empleos porque están buscando cruzar a la frontera y ellos están buscando llegar a eeuu en el caso de baja california la cámara nacional de comercio dice busquen otras estrategias no somos nosotros la alternativa nosotros no podemos estar generando empleos al por mayor y menos para personas que sabemos que no se van a quedar en ellos tiene que haber otra alternativa por parte del gobierno federal pero por ejemplo en el caso de sonora dicen aquí sí si queremos abrirles los espacios de que estén con la amenaza de delinquir porque tienen que comer porque tienen que vivir a que mientras están estacionados en méxico tengan una forma honesta de vivir pues mejor esto cuál es la postura en el caso de san luis potosí le agradezco mucho a fernando de desde león presidente de la cámara nacional de comercio servicio y turismo en territorio potosino que converse con nosotros cómo estás fer buenos días hola muy buenos días erika a ti a jonathan y a todo tu auditorio y agradezco la invitación presidente es una realidad están llegando por montones los migrantes y están cruzando por san luis potosí porque pues somos un estado de paso para llegar a la frontera norte de méxico en medio de esta situación muchos se van quedando estacionados porque no hay las condiciones de cruzar porque están enfrentando una serie de problemáticas cuál es la visión que ustedes como cámara nacional de comercio tienen al respecto qué hay que hacer con ellos mientras están en territorio potosino bien pues yo creo que el derecho al trabajo es un derecho humano que las personas migrantes pueden ejercer en méxico sin embargo debido al desconocimiento de los trámites y los procesos legales no se abre la atracción del talento extranjero estos que salen de su país de forma voluntaria erika tienen que llevar a cabo un procedimiento para tramitar su permiso constancia ante el instituto nacional de migración entonces en su caso a veces se complica verdad el llevar a cabo este trámite ahora en medio de esta situación como lo dices está ahí está regulado está legislado pero hay un temor y seguramente ustedes lo han escuchado como cámara nacional de comercio en el sentido de vienen a quitarle el empleo a los locales a los que aquí vivimos esto es cierto bueno yo creo que no es tanto que quiten el empleo yo creo que pudieran generarse algunos empleos temporales para que los migrantes puedan generar algún ahorro de dinero y puedan continuar su camino y esto pues que tendría que ser regulado por la autoridad competente para evitar caer en riesgo de su situación precaria económicamente empiecen a delinquir o traer otros problemas de seguridad claro es decir esta podría ser una alternativa para que no se conviertan en un problema de seguridad es correcto está el otro estatus de refugiados que estas personas pues salen de forma voluntaria de su país que presentan a veces situaciones de violencia de conflictos internos en su país de persecución política de crimen en este caso es más sencillo porque ya tienen en la asociación la acnur de la asociación de la ono donde los apoya en conjunto con la secretaría del trabajo para regular regularizar su situación de migrantes por ahí te platico que llevamos a cabo hace unos días una reunión con la acnur que estuvo presente también en la secretaría del trabajo y previsión social del gobierno del estado estuvieron personal de la embajada de eeuu en méxico y el consul de eeuu en monterrey en esta reunión pues fue muy interesante porque nos explicaron la forma de poder contratar a los refugiados que es más sencillo se compartieron experiencias con las empresas del sector terciario algunas de ellas ya dan trabajo a personas refugiadas y que desde san luis potosí se impulsa con el apoyo de la secretaría del trabajo así como del sector empresarial erica presidente si crees prematuro el el empezar a ver qué sectores podrían ser los idóneos digo viendo las las circunstancias en las que se encuentran estas personas se pueden empezar a ver algunas cualidades para diferentes sectores pero si me gustaría preguntarle qué sectores ustedes podrían ver que podrían incorporarse trabajadores migrantes a la vida productiva del estado bien yo creo que principalmente en el sector de los servicios creo que ahí es donde pudieran incorporarse y te doy un dato importante que según la organización méxico los trabajadores y las trabajadores migrantes contribuyen hasta con el 7 por ciento del producto interno bruto creo que esto es importante sí claro porque ojo hay migrantes erica auditorio que son bilingües y ahí pueden tener una gran ventaja perdón pero hay hay migrantes bilingües que podrían tener ahí una ventaja presidente es correcto digo y debe de haber gente verdad en el sentido de técnicos que a lo mejor están capacitados y que pudieran ayudar aunque la ley federal del trabajo también te comento en el artículo 7 del marco legal impide que cualquier empresa o establecimiento conforme su planilla laboral con más del 10 por ciento de personal extranjero entonces pues si hay que cumplir con estos requisitos hasta el instituto nacional de migración ahora me llama mucho la atención presidente el diagnóstico que tú presentas que es muy completo a ver 7 por ciento del producto interno bruto con trabajo de migrantes en segundo lugar esta normatividad que ya existe para darles cabida y para darles empleo a través de las figuras disponibles pero tú también lo mencionabas lamentablemente no existe la suficiente información muchos de los migrantes incluso en su paso por san luis potosí más bien se sienten perseguidos y terminan escondiéndose y terminan pidiendo unas monedas en la calle porque desconocen estos mecanismos para poder subsistir muchos de ellos vienen con toda la familia tienen la necesidad de darles de comer pero desconocen los mecanismos ha habido una omisión por parte de la autoridad para generar esta vinculación este cobijo a los migrantes que de todas formas están llegando presidente porque están cruzando por miles todos los días territorio potosino y y pues de pronto parece que queremos hacer como que no existen está faltando una actuación mucho más efectiva por parte de la autoridad y bueno pues como tú comentas cada vez son más los migrantes desconozco si hay alguna cifra que podamos tener aquí en nuestro estado pero sí creo yo que el término de migrante pues es el que más difícil tiene su situación verdad porque para que sean contratados en alguna empresa pues deben de obtener su constancia de inscripción de empleador en el instituto nacional de migración esta constancia tiene de vigencia un año también si hay que estarla renovando anualmente y pagar los derechos de ellos pero creo que la autoridad pues debe de poner atención en esto para buscar la forma más adecuada y poderlos apoyar presidente pues yo te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo y poner este tema sobre la mesa que me parece importantísimo hoy no podemos seguir haciendo como que la migración no existe se está dando está sucediendo San Luis Potosí está inmerso y pues tenemos que buscar las mejoras alternativas y soluciones para que esto pues no se convierta en un problema mayor como tú ya lo decías te agradezco mucho presidente no pues agradecido soy yo este muchas felicidades por sus 20 el 20 aniversario de global media y sigo a la orden como siempre érica saludos yo natal gracias igualmente presidente muy buenos días el presidente de la cámara nacional de comercio servicio y turismo en San Luis Potosí Fernando Díaz de León conversando con nosotros y lo decía él de manera muy clara a ver la gente tiene que comer si esto es una realidad alta box alta box